Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavón, bienvenidos a este nuevo video y en este momento quiero mostrarles un proyecto que estuve trabajando y ya falta muy pocas horas, yo creo, para que ya quede disponible. ¿Y de qué se trata este proyecto? ¿Qué es esto que he estado trabajando? Bueno, ustedes se han dado cuenta que mi canal de YouTube es una escuela, yo tengo bastantes entrenamientos para tu crecimiento en nuestro negocio, pero también, pues, muchas personas me dicen que les dé algo más, que les enseñe algo más. Yo normalmente siempre les estoy dando ahí de todo, pero hay trucos y hay como algunas estrategias que son ya demasiado, demasiado secretas, por decirlo de alguna manera, que no todo el mundo te las va a dar para crecer tus redes sociales y convertir eso en tu mayor activo. Tú necesitas convertir tus redes sociales en un activo que trabaje para ti. Es fundamental que lo hagas, porque pues así es como hemos estado creciendo. ¿Cómo he hecho yo para tener ahorita una de las organizaciones más grandes? Pues construir mi activo y ese activo me genera prospectos y obviamente se aporta valor. No solamente tener un activo, yo digo, no, yo monto un canal, eso no es solamente montar un canal, no solamente tener un perfil de Facebook, no solamente tener una cuenta de Instagram o tienes que tener valor, tienes que capacitarte. Entonces, tenemos el canal, este canal donde, pues, yo les doy mucho contenido, pero hay cosas que no puedo subirselas acá, no podría, digamos que son pequeñas estrategias que ya hago muy personalizadas y que hice una academia, hice como un curso, por decirlo de alguna manera, que se llama Academia del Networker. ¿Sí? Ese es un curso que va a estar disponible en muy pocas horas y ya tú lo vas a poder adquirir. Si tú quieres tener resultados, obviamente, como los que yo he tenido, porque de pronto tú dices, pues, me he capacitado, pero quiero crecer mi canal de YouTube, quiero mejorar mi tráfico en Facebook, quiero posicionarme por Google. ¿Cómo hago todas estas cositas? Herramientas sencillas, porque esto va a ser un lenguaje muy sencillo, no es nada de que, nada por allá complicado de extraterrestres, ¿no? Algo muy, muy sencillo, con un lenguaje muy sencillo. Y esta ya es la página, esta es la página de venta Academia del Networker. Aquí yo te explico, pues, lo que te estoy explicando ahoritica, pues, básicamente, aquí doy como cansado de no crecer como quieres en tu red, en tu negocio de redes de mercadeo. Y aquí digo lo que estoy dando en ese curso, que es cómo mejorar tu, cómo mejorar y posicionar tu marca personal, optimizar tu perfil de Facebook, potencializar tu canal de YouTube. Si tú, por ejemplo, no tienes canal o tienes, pero no sabes cómo potencializarlo, cómo darle ese punch al comienzo. Aquí yo lo indico, fuentes de prospectos masivos, herramientas útiles que no todo el mundo te va a revelar, ¿sí? Y herramientas que te van a servir muchísimo y te van a alegrar muchísimo la vida. Va a estar en un precio de lanzamiento de $49.99, ¿sí? Y es un producto realmente que, créeme, que es sencillo, como los videos que yo hago, pero muy al grano, muy directo. Mira, hago esto, 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 esto. Me posiciono así. O sea, no me guardo absolutamente nada. Ustedes saben que yo en las capacitaciones siempre les doy todo, pero siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Y eso de más yo te lo entrego en este curso. Y es un curso que yo sé que con el tiempo va a tener cambios o se le van a agregar cosas. Estoy convencido porque siempre se están innovando. Yo todo el tiempo estoy investigando, estoy mirando cómo hacer crecer más mi negocio. Porque para mí el negocio de las redes de mercadeo no es un negocio de productos. Es un negocio de educación, de capacitación. Cuando tú entiendes que tu activo más grande son las personas, pues tú tienes que hacer que tu organización sea lo más grande posible, conectarlas a un sistema, pero sobre todo fortalecer tu marca personal, que la gente sienta confianza contigo, que te busque, que la gente también te busque. Bien, obviamente esto combinado con todo lo que ya les hemos explicado en el canal y demás, prospectar en frío, todas las técnicas de prospección y todo lo que ya yo les he comentado a ustedes, todo eso se mezcla. Todo lo que está ahí, lo de liderazgo, mentalidad, fuerza, voluntad, todo eso se mezcla, pero aquí simplemente es como ese resumen de un par de técnicas que utilizo que tú lo haces. Uy, pero esto, esto tan bobo, esto tan pequeñito, esto, pero te lo aseguro que tiene resultados impresionantes, porque a mí me funciona. Como todo, esto no es mágico, no es automático, hay que trabajar, hay que dedicarse, pero si utilizas las herramientas, que yo te voy a facilitar herramientas que te van a facilitar la vida, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, bueno, quería contarte sobre esto, ya falta poco, ya son cinco, el curso consta de cinco videos, cinco videos, muy al grano y créeme que te va a servir muchísimo. Cuando adquieras el curso, ¿qué va a pasar? Me escribes después tu testimonio, ¿cómo te ha ido? De todas maneras, yo sé que ustedes van a empezar a hacer las técnicas los que lo compren porque los voy a empezar a ver por ahí y bueno, para mí va a ser muy agradable, de verdad. Dios bendiga su emprendimiento, va a estar disponible, yo les voy a compartir el enlace cuando a ustedes le van a dar comprar, todavía no va a estar disponible, pero yo creo que en un par de horas o máximo un par de días que eso va a ser muy rápido, ya simplemente ya, ya se hizo toda la gestión, ya se montó el sistema, ya simplemente es que como que se libere el curso, por decirlo de alguna manera, porque todo tiene un protocolo, la verdad he trabajado fuertemente para poderles entregar este material que créanme, que para mí estas técnicas que yo les enseño ahí es lo que yo personalmente hago y lo hago todo el tiempo. Así que bueno, Dios te bendiga, comparte esta información, que estés muy bien. Ah, y suscríbete al canal, acuérdate que subo videos todos los días y contenido de mucho valor para tu crecimiento, ¿ok? Que estés muy bien.